Marcelo, sabemos que también muchos vecinos, sobre todo como hacía Sincapievo en redes sociales, hablan de, bueno, la verdad que los robos que suceden a motos, a bicicletas, que a uno le parece, bueno, a algunos dicen, bueno, son delitos menores, pero realmente delitos menores que perjudican, ¿no? Obviamente a él o la dueña de ese rodado. Eso también, digo, se presentan las denuncias, ¿cómo se trabaja con respecto a eso? Bueno, como primera medida, para nosotros no son delitos menores, a nosotros nos genera preocupación, no es que nosotros le damos importancia a un robo de camión cargado de cereal, no, nosotros le damos importancia a todos los delitos. Lo que sí tenemos es un inconveniente de comunicación del damnificado. El damnificado, en vez de dirigirse en forma inmediata a la comisaría, a erradicar la denuncia, y de esa manera lo está poniendo en conocimiento, primero de la autoridad policial, segundo de la autoridad judicial, y tercero nuestra visión. Entonces, ¿qué pasa? Los que tenemos que ocuparnos de hacer el trabajo para lograr recuperar estas cosas, no lo podemos hacer hasta tanto la persona no erradica la denuncia. Entonces, ¿qué sucede? Se ponen a escribir en las redes sociales y un montón de cosas más, y todavía no denunció. Entonces a mí me llega, por ejemplo, información de conocidos que me comparten el texto, me dice, ¿sabés algo? No sabés. Yo puedo saber, pero si la persona no denuncia y firma, nadie se va a poner a actuar porque la persona no hizo lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces vas a encontrar infinidades de casos donde te dicen, sí, pero yo llamé por teléfono. Esa no es la... O sea, vos estás poniendo un conocimiento de la policía de que fuiste víctima de un delito. Perfecto. La policía en forma inmediata va a salir con el patrullero, con la información que vos diste y todo lo demás, pero la actuación real, ¿no es cierto? La actuación real es a partir de la denuncia. Entonces, en la inmediatez desde la casa puede agarrar el teléfono, llamar al 911, puede llamar al 147 de monitoreo, y a noticiar que fue víctima de un delito. Se va a arrimar el patrullero hasta el domicilio, o cualquier vehículo de la prevención, se va a arrimar. Perfecto. Pero lo que se necesita es que se formalice. Porque ya ha ocurrido, ya ha ocurrido que han visto por las redes sociales un montón de cosas, a mí me robaron, a mí esto, a mí el otro, a mí el otro, también perfecto. ¿Está la denuncia? No, no está la denuncia. Bueno, a ver, actuemos con celeridad. ¿Se entiende? Mire, lo que vos me decís de las bicicletas se han recuperado, desde que yo estoy, todas las que se han extraído, o al menos las que han denunciado. ¿Verdad? Las motos se han recuperado algunas, otras no se han podido recuperar. Algunas aparecen acá, otras aparecen en ciudades vecinas, como Arrecifes, es el caso. Que bueno, después la tarea de prevención se está haciendo, y hay una investigación de parte de la policía, que yo no me voy a meter, por decirlo de alguna manera, no voy a interceder para no entorpezar nada. Y bueno, se está trabajando. Hubo un caso del camión que chocó el patrullero, precisamente se trataba de poder parar a dos jóvenes, que fueron a Arrecifes y se volvieron cuando los quisieron parar allá, con dos motos, de las cuales una se pudo identificar y no tenía pedido de secuestro, pero la otra moto no sabemos nada. ¿Se fue? Entonces estamos entre la labor que se lleva a cabo con las consecuencias estas. Ahora tenemos un patrullero menos, un policía herido, que por hacer su trabajo le pasó esto. ¿Qué va a suceder? Que vamos a recibir críticas, y no, pero tenía que haber parado acá. Todos hablamos con el diario del lunes, pero ninguno estábamos en el momento. Entonces solamente los que están ahí saben qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa y cómo lo tienen que hacer. Así que bueno, es así. ¿Hay muchos menores últimamente involucrados en diferentes delitos? Sí, sí, hay muchos menores. Si bien se judicializa a la Fiscalía de Menores, la verdad es que cada uno se limita a su trabajo, se limita a su función. No voy a decir nada nuevo. Sabemos que el caso de los menores es muy especial. Más que nada el trato no se lo puede abordar a un patrullero si no está comprobado que cometió un delito. No se lo puede trasladar a la comisaría si no cometió un delito. Si se lo traslada a la comisaría y cometió el delito, se le hace entrega a sus progenitores. Es un tema... No me quiero meter en el plano de bajar, subir la imputabilidad, la edad. La verdad es que son casos especiales que hay que reguardar un montón de cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que sí, bueno, sí, tenemos antecedentes de detenciones o de aprehensiones de menores que uno de ellos nos robó una moto de acá, apareció en Arrecife, 14 años. Un chico de 12 años volcó en un cuadriciclo en Gann, en un camión de tierra a Gann, el fin de semana, perdón, en estos días. Y bueno, ya es algo que es medio delicado, medio vidrioso para profundizarlo. Pero bueno, las cosas están dadas así. Marcelo, sabemos también, bueno, obviamente no, que todas estas situaciones son importantes, que son complicadas, que cada cual se tiene que hacer cargo, como bien decía usted, de su área. En nuestra ciudad, ¿qué haría falta? ¿Qué pediría o qué le gustaría que se resolviera? Bueno, acá lo que nosotros pedimos, que lo estamos haciendo desde hace un montón de tiempo, son más policías. O sea, nosotros necesitamos imperiosamente reforzar la policía comunal para que podamos lograr tener más presencia en la calle, como se dice, más presencia de patrulleros, y por otro lado, que no colapse la parte operativa bajo mi responsabilidad, que sería la parte de tránsito y monitoreo, porque yo estoy viendo que es muy importante y muy grande el esfuerzo que está haciendo, tanto sea tránsito como monitoreo, en la prevención del delito. Por eso, te volví a decir, la creación de la patrulla de monitoreo urbano municipal, fue uno de los motivos que yo impulsé para poder ocupar un poco el lugar que la policía ha cedido, pero no lo ha hecho a derede, lo ha hecho porque la circunstancia de la carencia de personal lo obligó a eso, porque es innumerable la cantidad de tareas que tiene, no olvidemos que tienen detenidos alojados, que hay que cuidarlos, que hay que alimentarlos, que hay que darle atención médica, hay que llevarlo, no olvidemos que hay que llevarlo a los tribunales a declarar, que tienen que las pericias psicológicas, que hay que moverlos del lugar, hay que llevarlos a otras comisarías. O sea, hay un trabajo muy grande que no se ve, o se ve y la gente no le interesa a lo mejor, a veces con buen tino y a veces no, pero bueno, uno desde este lado y del lado municipal, está tratando de colaborar, está tratando de ayudar y ver con lo que uno tiene, de qué manera podemos, tenemos problemas con los animales sueltos, bien, el intendente con una buena óptica de resolución, ante la propuesta mía, hemos creado el corral municipal de retención de animales en la patrulla rural, que a su vez se tuvo que mudar, que eso genera también un poco el trastorno, para el que tenés que volver a hacer, no es fácil, hay muchísimas cosas que uno no las da a conocer y que solamente unos pocos saben, y con esto no estoy justificando, quizás algunos errores que cometemos, porque obviamente somos seres humanos y nos equivocamos, pero te vuelvo a repetir, el trabajo que se está haciendo es bueno, paulatinamente se va a profundizar, se va a ir haciendo cada vez más, cada vez mejor, pero hoy mi mayor preocupación es la falta de policías que tenemos, se han hecho montones de intentos, no han prosperado, y esperemos que, creo, creo, que hay una tanda de policías que está por regresar en estos días, y bueno, esperemos que Salto esté dentro de las prioridades de la lista para que nos manden policías. Ojalá, ojalá así sea. Por último, Secretario, el caso Perea, ¿en qué instancia se encuentra ahora? ¿Tiene alguna información al respecto? Seguimos con un prófugo que tiene pedido de detención, que no ha sido ubicado por las autoridades policiales, y el resto de la causa, la verdad, que desconozco, yo no sé si el fiscal ya la ha elevado a juicio o no, y no sé en qué estado está la causa, sé que la familia tiene un abogado particular, que obviamente a raíz de su trabajo se encargará de hacer todos los trámites, lo que está pendiente en esa causa es básicamente la detención de una persona que todavía no se ha podido efectivizar. Bueno, Secretario, muchísimas gracias, que tenga buen día. Por nada, buenos días, y saludo a toda la comunidad, y como lo dije, hay muchos que tienen mi teléfono y saben cómo ubicarme, también saben que yo tengo mi oficina en la terminal de Omnibus, y que aquellos críticos que de forma agazapada, por decirlo de alguna manera, usan las redes sociales para menospreciar el trabajo que se hace, me gustaría que vengan y que lo deliberemos personalmente, y es por el bien de toda la comunidad.